¡Suscríbete al canal! La verdad que es un logro para mí conseguir tantas bajas. Mi récord está en 26 bajas en una partida y he estado cerca de batirlo. Y nada, es un mapa, ya os digo, que sale gente por todos lados, tiran bomba, granada, de todo, y es muy difícil conseguir bajas, ¿vale? Si no estás un poco al lío, ¿no? Y nada, como os digo, 25 bajas, el arma utilizada es la IRC, ¿vale? Y nada, ganamos la partida. Así que nada, espero que les guste estas 25 bajas, denle un like, comenten y si os gusta contenido del canal, suscríbanse, que es todo lo que el canal crezca un poquito más día tras día. Cuídense, un abrazo, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!